Bienvenidos a la plataforma virtual de la Universidad Bicentenaria de Aragua. La unidad curricular Investigación Básica tiene como competencia esencial el análisis de estudios científicos en psicología desde los diferentes paradigmas y métodos de investigación. Les invito a afianzar la objetividad del proceso investigativo como el quehacer de todo psicólogo para determinar una postura crítica y analítica. Adelante.